hola amigos de texetera hoy vamos a ver la huawei fit que es la apuesta de la marca china a nivel de bandas y sensores para hacer ejercicio como pueden ver es muy bonita se ve ligera sirve para varios deportes sirve para correr para trotar inclusive para nadar porque resistente al agua y al parecer la batería le dura muchísimo hasta seis días afirma el fabricante vamos a ver qué hay dentro de la caja es como primera medida abrimos acá se puede ver que está la información del sistema donde está la garantía la guía de inicio rápido la información de seguridad aquí tenemos el cable de sincronización y carga que es de usb a micro usb la base de carga que acá es donde se pone el dispositivo a cargar y sincronizar y ahora vamos a ver el dispositivo lo vamos a sacar acá de la base en la que viene es muy ligero la pantalla es en blanco y negro tiene una particularidad bastante interesante y es que es compatible no sólo con dispositivos huawei o sea android sino también con dispositivos ios aquí pueden ver no pesa mucho se ajusta bien los sensores están en este costado ya se los voy a mostrar y el ajuste no incomoda para nada próximamente les estaremos contando un poco más sobre la huawei fit en texetera punto ceo los esperamos